Elisa Lerma y Octavio Arreola Socios fundadores de Taller 5 Firma de arquitectura con sede en León, Guanajuato Fundadores del colectivo Epicentro Creativo Con el que buscan promover la arquitectura, el diseño y las artes aplicadas en el Bajío Esta conferencia es patrocinada Porcotec, es una empresa líder en el diseño, construcción y mantenimiento de áreas verdes Y productora de árboles y especies nativas con 25 años de experiencia Crest, empresa líder en el desarrollo de productos para la fijación de pisos, azulejos y revestimientos Ofrece soluciones prácticas e innovadoras Si no, es reconocida por la calidad de sus productos y su gran servicio Verel, es una empresa 100% mexicana Cuenta con más de mil puntos de ventas en el país Y con más de 75 años de experiencia produciendo y comercializando recubrimientos arquitectónicos Panel Ray Empresa 100% mexicana Con visión global y tecnología de vanguardia Que ofrece al constructor un sistema integral de construcción Basado en una estructura de acero galvanizado Cubierta de paneles de yeso Líder en el mercado nacional Y exportando con éxito a Estados Unidos Canadá Centro y Sudamérica Centro y Sudamérica Ahora sí Probando Hola Siempre quise hacer eso Probando, probando Buenos días nuevamente Gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos de Nuevo León Buenos amigos Carlos, Max, Ana Todas las gentes que nos han brindado atención y facilidades Somos Taller 5 Arquitectos Elisa y yo Estamos en la ciudad de Nuevo León, Aranjuato Comenzé la presentación Tenemos un taller de arquitectura Que nos dedicamos a hacer Arquitectura y diseño de diferentes tipologías Hacemos residencial, interiorismo, corporativo, espacio público y efímero Y en la parte de efímero Trabajamos un tanto en la parte del diseño industrial Nos gusta abordar estas diferentes tipologías de diseño y arquitectura Por siempre buscar el reto y tener un mercado obviamente más amplio Bueno, nuestra intención el día de hoy es platicarles Cómo ha sido nuestra experiencia y lo que hemos aprendido a lo largo de estos años Y cómo inició todo Bueno, nosotros recién egresados Nos juntamos con amigos igual de entusiastas que nosotros Emocionados y queriéndonos comer al mundo Decidimos juntarnos con nuestras poquitas chambas que teníamos Y rentar un espacio Repartirnos gastos y literal empezamos con una mano adelante Otra atrás Pero con esas Y lo que teníamos en común era la pasión Por crecer en nuestras profesiones Y con el paso del tiempo Algunos socios fueron, otros vinieron Actualmente estamos Octavio y yo En el taller 5 Y aparte de ser esposos Cabe mencionar que somos muy diferentes Y eso hace que nos complementamos Yo soy una persona que me encanta Me apasiona el deporte, el bienestar La naturaleza Soy sumamente ordenada Soy muy cuadrada Me encanta estar como detectando ciertos errores Y eso me ha llevado en la práctica Y en el aportar al taller 5 Ser como muy minuciosa Encargarme de la parte de cuestiones de logística Tratar de que todo salga bien Se dan cuenta que no es fácil para mí Después de tener esta socia Yo no cargo tanta adrenalina como Elisa Yo soy más contemplativo Me gusta el bienestar Pero el bienestar del cliente De las obras y demás Me gusta mucho dibujar Conceptualizar Crear, desarrollar Me fascina el automovilismo La Fórmula 1 Y me gusta andar en bicicleta Pero de forma más urbana De forma más conservadora No llego a los extremos Bueno, nosotros justo como desde ese momento Que decidimos con amigos Y ese entusiasmo y esa pasión Teníamos identificado algunas directrices Que hoy a lo largo de 26 años La aterrizamos en esta máxima Que es con los ideales no se tranza Y es a través de esta máxima Que nos ha servido para crecer Y desarrollarnos Son alguna serie de pensamientos Frases y afirmaciones Que nos han servido Como es aprender Sorprender Comprender Emprender Conmover Entender Y defender Eso es lo que nos mueve Para lograr el resultado Que tenemos hoy en día Y queremos compartirles Y comunicar Como a través de ciertos Últimos proyectos Que hemos tenido Cómo podemos aterrizar Y algunos de estos conceptos Además de esta máxima Tenemos un manifiesto Que le hemos ido armando En base a la suma de experiencias Pensamientos Puntos que queremos alcanzar Que son los siguientes Los errores Los fracasos Son una gran oportunidad de aprendizaje La honestidad Con el concepto Los materiales El tiempo Los recursos Es parte fundamental De nuestro ser La intencionalidad Es lograr El bienestar Del cliente Buscamos proyectos De diferentes tipologías Y la temporalidad De ellos La arquitectura No es un lujo Es una necesidad Pensar fuera de los límites Nos motiva a ser creativos La arquitectura Es emocional Pasional Espiritual Y con un alto sentido De comunidad Salir de la zona De confort No es una propuesta Es una necesidad Para nosotros El trabajo colaborativo Es vital Para nuestro desarrollo Y crecimiento Y así es como Hemos abordado Estos diferentes proyectos Este con el que iniciamos Es la campana Adama Es un ejercicio Propiamente de diseño industrial La compañía italiana Élica Nos invitó A cinco despachos De México A diseñar un prototipo De campana En base al éxito De su motor Que es un motor circular Altamente eficiente Y élica Sus campanas Son propiamente Como candiles Entonces Nos invitaron Para diseñar El modelo que quisiéramos Con el material Que quisiéramos Nosotros Elegimos Y De todo lo que Fuimos conceptualizando Este fue el modelo Que quedó La idea es hacer Una extracción Y por estas chimeneas Simular Que saldría Por ahí La extracción Digo simular Porque Después nos confirmaron Que no era No era posible Nomás por esas Saleras El proceso fue muy interesante Y es parte de este Aprender Nos metimos en este rol Y tuvimos la fortuna De llegar Con Trinitate Es una fábrica En León Que hacen Mil cosas de barro Y tiene otra fábrica Que se llama El Águila En Texas Y con ellos Aprendimos Lo que es El proceso Del positivo Y negativo Cómo se va desarrollando Aparte de los planos Y demás Cómo ellos van Moldeando Y es un trabajo Muy artesonal Y nos sirvió Para ir corrigiendo Por ejemplo Las chimeneas Que en un momento Parecían orejas de Shrek Pues las fuimos puliendo Para hacerlas Más estelizaditas Más bonitas Y llegar al proceso Y este fue un gran ejercicio De tolerancia a la frustración Salían los modelos Salían los modelos Y no se lograban Y no se lograban Entonces Nos explicaban Para ellos Era un tanto normal Porque nos decían Que Pues es que El señor barro Y la señora horno Se tienen que hablar Tienen que haber amor Empatía Para que se logre la fusión Nosotros decíamos Y a poco Eso pasa con todos los modelos Decían Sí Octavio Elisa Hay cerros De desperdicio Que sale todo esto Y es todo un proceso De irlo llevando Y fue como les comentaba Estuvo un aprendizaje De irlo llevando Y en su momento Asumiendo Que ya lo habíamos logrado Y pues Una finura Perdón Una fisura final Entonces Nos obligó En su momento dado A pensar en un plan B Que haríamos Si no se lograba Pero era curioso Como ellos decían No se preocupe O sea va a llegar Y entonces Bueno Pues finalmente Llegó Este Se logró Todo el proceso Con las mejoras Como les comentaba Élica Ya en su parte de diseño Los ingenieros decían La abertura Para que sea eficiente El modelo Tiene que ser mayor Nos entregaron El compromiso De entregarle Tres piezas A Élica Cabe mencionar Que hay que firmar Contratos de confidencialidad Un montón de requisitos Y demás Cosas nuevas Cosas legales Que desconocíamos Que finalmente Era curioso Porque veíamos Que si firman los otros Yo también firmo Si nos tuercen Que sea a todos A los cinco despachos No nomás a nosotros Y el despacho Funcionó Como un laboratorio Donde tuvimos que Hacer las pruebas De carga Que funcionara el motor Que no vibrara Que fuera operativo Para llegar al resultado final Que es este Una exposición En la Ciudad de México Aquí está nuestra pieza La Campana Dama La pieza de Juan Pablo Serrano La pieza de Ariel Rojo Con excelente resultado Para los cinco despachos Porque de ahí Encantó tanto Nos llevaron a hacer La presentación También a Nueva York Desafortunadamente Con muchos Se quedó un prototipo No llegó más Pero los prototipos De hecho Hay una campana Que está en una casa Que hicimos en Guanajuato Que está operando Y funciona en forma Sí Regresale poquito A la de los bocetos Porque quiero hacer Un comentario A los bocetos Nosotros A la fecha Aunque haya tanta tecnología Todos los proyectos Los seguimos bocetando Bueno Octavio Todo es a mano La calidez Todo eso Y luego ya Bueno se pasa A cuestiones tecnológicas Y hemos tenido experiencias Que luego hay clientes Que nos piden Que les regalemos Los bocetos Incluso un cliente Los enmarcó Y los tiene En el proyecto De su casa Entonces Nosotros seguimos Trabajando en esta parte De bocetar a mano Y de empezar A aterrizar Las ideas Este es un proyecto En el que De los más recientes Digamos Y lo queremos presentar El día de hoy Por varias razones Una Es Que era una clienta Muy peculiar Ella había tenido Acercamiento Con algunos otros Arquitectos Y era Las necesidades Tan diferentes A lo tradicional Que le decían Que lo que quería Pues no se podía hacer Una casa De una sola recámara Que estuviera Toda abierta Sin puertas Sin cortinas No quería cortinas Pero no quería Que nadie la viera Ella decía Esta es mi casa Yo aquí voy a vivir Sola Y no necesito Ni más recámaras Ni persianas Ni puertas Ni nada Quiero vivirla Hacia el interior En donde yo llega Y me llegue Y me sienta En un espacio En donde puedo relajarme Ella es una notaria Entonces Con las tensiones De su trabajo Quería sentirse En un espacio Donde Donde pudiera Descansar Desconectarse Sentirse Apropiada De este lugar Y desde que Nos contactó La primera vez Cuando nos empezaba A decir Todas sus necesidades Pues nos veía Que nos emocionábamos Sus experiencias anteriores Era que le iban Poniendo cara De what ¿Qué vas a querer? ¿Y cómo eso? No, no Es que tu casa Va a perder El sentido comercial Y no puedes hacer eso No, no, no Y nosotros Por el contrario Nos daba mucha emoción Tener un proyecto diferente Con una clienta Muy diferente Con unas necesidades Fuera de lo tradicional Digamos Es un terreno Muy plano En un fraccionamiento Arbolado En neón Que esa situación Es un poco rara Lo único Que sí le dijimos Era que tuviera Un área de servicio Un cuarto de servicio En el sótano Para que no perdiera Digamos Este sentido comercial Para el día Que lo quisiera vender Tuviera ese Extra Todos nuestros proyectos Al igual que los bocetos Todos hacemos maquetas Las maquetas Nos sirven mucho Para entender el proyecto Y luego para que el cliente Lo entienda Y luego llevamos las maquetas A la obra Y se las mostramos Al maestrario Con toda la gente Y ellos nos ayudan A cuidar Y entender el proyecto También lo vemos por ellos O sea Pobre gente Nomás les emprega tabiques Y no sabe De dónde A dónde va a llegar Y con eso Ya tienen una noción Muy buena Y es padre Cómo se suman Y nos ayudan A cuidar El detalle Arqui Yo como que bien La maqueta Que llegamos hasta aquí Entonces Esa participación Es muy interesante Sí, y aparte A los clientes Les encanta Como analizar Ver Ponerse como a escala Es una manera Para ellos Mucho más fácil De entender Ya más Las dimensiones De lo que les estamos Proponiendo Y eso nos evita En un futuro Así que digan Es que yo pensé Que iba a ser más grande Es que yo entendí Que iba a ser más chiquito O más alto O así Entonces es una herramienta Que nosotros seguimos Utilizando hoy por hoy No más rápido Me acordé Tuvimos una clienta Que nos pidió La maqueta prestada Y a la siguiente junta Que tuvimos La maqueta La tenía amueblada ¿No? Cómo le hizo No se nos la desarmó La amuebló Le puso tapetes Cortinas Las camas Cedredones Impresionante ¿No? Se la dejamos de trofeo O sea No pudimos quedarnos Con ella ¿No? Bueno Regresando a Casa GP Es un proyecto Sustentable Tenemos una muy buena Orientación Desarrollamos Todas las gráficas solares Buscamos Como la cliente quería Que fuera Espacio muy abierto Sin cortina Ni persiana Sabía que cuidar Mucho ese detalle La parte de energía Toda la casa es eléctrica Aunque tiene Preparaciones de gas Pero cocina Calentador de agua Y todos los demás insumos Todo es eléctrico Tiene sus celdas Sus inversores de corriente Toda la carpintería En el interior de la casa No tiene barniz Está de forma natural La madera llega hasta el piso Pero pusimos un separador Para que la humedad no suba Solo la parte De la madera de exterior Tiene tratamientos Con solventes En base A agua ¿No? La cadena Tiene un sistema De todo el agua pluvial Se recupera En unas cisternas Aquí es un asunto Yo lo llamo De doble moral Porque la verdad Es que cuando llueve Y se llenan las cisternas Y deja de llover El agua dura Para un mes Y se acaba Entonces Es más la inversión En este caso Es más la inversión Que el beneficio Pero Era parte De un compromiso Con la cliente Que había que cumplir Y bueno Finalmente Lo hicimos La ventilación Está resuelta De forma cruzada Sabemos que Para que Circulación Si abres una ventana Tienes que abrir La siguiente Para que corra el aire Entonces Abriendo los vidros De frente Corre hasta la parte de atrás Tiene preparaciones Para aire acondicionado Todas las casas Hoy en día Dejamos las preparaciones En tubos de PVC Mangueras y demás Para que el cliente El día de mañana Si el cambio climático Nos traiciona Pues haya opción De meter Este clima El paisajismo Pusimos puras plantas endémicas El mezquite Es una planta Endémica del Bajío Entonces Y es muy difícil Que trasplantarlo Se dé Hay un récord De 50-50 La suerte fue Que llevamos Los mezquites Y se dieron de maravilla El proyecto Este Estaba Desarrollado Cuidado Iniciamos la obra Cuidando mucho Los detalles La excavación Y bueno En este caso Quiero platicarles De cómo enfrentamos Un gran error Sí Y bueno Los errores pasan Y hay que hacernos responsables Y asumir Las consecuencias Un buen día Nos habla El maestro de la obra Y nos dice Creo que tenemos Un error de desplante Ya en esta etapa Del proyecto No, pues Fuimos corriendo Ya colado Y hubo Una confusión Entre el deslinde De la parte Del fraccionamiento Con el trazo Del terreno Y había una diferencia De casi dos metros Y entonces Casi Nos morimos Entonces fue Hablarle a la clienta Dice Gaby Nos podemos ver En la obra Y por el tono De voz Cuando llegó Ella dijo Pues qué pasó Ya le dijimos Mira Pasó esto Está mal Pero Pero se va a corregir Así Vamos a hacer esto A ti no te va a costar nada Y ella dijo No más era eso Dice No, errores gachos Los de un médico Cuando se equivoca Y se muere el paciente Entonces así como Finalmente terminamos Corrigiendo Aprovechamos Aprovechamos Algunas cosas A raíz De ese error Pero Bueno Para nosotros Siempre 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 Lo más importante Es la satisfacción Del cliente Aunque a veces Nos cueste dinero Que en este caso Nos costó Una buena cantidad Pero Sobre todo El maestro decía Aquí no se preocupe Tumbamos Un lunes Tempranito Y el cliente Se da cuenta No, no, no A ver El cliente Se tiene que dar cuenta Y el día de mañana Se va a saber Y va a ser un porqué Y afrontarlo De esa forma Hace un vínculo De confianza mayor Con el cliente Es muy importante Aquí vemos Representado Pues lo que tuvimos Que recorrer Obviamente Reconocemos El error Lo apechugamos Pero pues Hay que hablar Con la gente De obra El equipo Y decir Chingados Eso no puede pasar ¿No? Una vez que pensábamos Nunca faltan Los así De ya Tienes la presión Se quiere cambiar El cliente Y madre Se rompe un vidrio Pero no O sea Así pasa Así son las obras Los materiales Y aquí fue muy interesante Porque yo estaba Estaba a recibir ya El paisajismo Programando la limpieza De obra Y todo el show Y yo estaba revisando De repente Escuché una explosión Fuertísima Me saqué Un susto De aquellos Y volteo Y el vidrio Desmoronado Y salen carpinteros Y demás gente Que estaban haciendo detalles Y ven Y lo primero que me dicen es Arqui Qué bueno que estaba aquí Porque si no No nos cree Nos habré hecho la culpa Y sí es cierto Típico que dicen No sé Así pasó Me conta Que así pasó Pues obviamente Hablar con el proveedor Encontrar la razón Porque nos preocupa mucho Pues obviamente Era un asentamiento Nos preocupa mucho Pues que Fuera El resto de los vidrios De la casa Encontramos el problema El detalle fue que Pues el vidrielo Los dejó muy justo Los vidrios a hueso Sin las calzas De plomo apropiadas Y demás Entonces pues obviamente Linda responsabilidad Lo enfrentas Pero tuvimos que con un gato Hidráulico Elevar la losa Porque el otro vidrio De este lado Ya estaba pandeado Entonces ya veíamos Que ya iba a suceder Entonces pues hablar Él decía Nomás ayúdenme A levantar la losa Yo saco mis vidrios Ranuro Abro Obviamente Echar a perder Pieces de piso En fin Lo mismo Pero ya a estas alturas De la obra Y hablando con el cliente Diciendo Oye Gaby No te cambias Este fin de semana Te vas a cambiar En 15 días Porque prees El vidrio Jumbo Pues templado Tarda tanto tiempo Pues se libra Y bueno Este es el resultado final De la casa Es una casa Que finalmente Logramos Con mucho acierto Y me refiero Al acierto No nomás De la ejecución Y la obra Sino acierto Con el cliente Es una suerte De un palíndromo Porque tiene La misma lectura Como las frases Que lo lees Igual de adelante Hacia atrás La lectura La lectura De la casa Es la misma Que tienes De adelante Y de hacia atrás Porque tenemos Nomás en el centro Ubicado Lo que son Los servicios Y todo el resto De la casa Abierta A la fecha No tiene persianas Gabriel decía Yo salgo Circulo Y si algún vecino Borréme Tiche me ve Pues a lo mejor Se ofende Porque estoy en mi espacio Estoy en mi casa Y ella Pues sigue fiel Elisa Tenemos contacto Con ella Sigue fiel Y pues no tiene nada Nos daba risa Porque desde el principio Nos hacía mucho hincapié En que Yo soy muy flat Siempre decía Es que yo soy muy flat No me gusta Así como Nada de saturado Y digo Si le faltan Ahí los amoblados Pero realmente Así como es la casa Así ella La vive Este es Casa Ita El mes pasado Casa Ita cumplió 10 años Lo mencionamos En redes sociales Y tomamos Con fecha Referencia La fecha En la que Arquitectural Dalles Nos dio el honor De darnos La portada Hace 10 años De su revista Realmente La casa La conceptualizamos La hicimos Hace 13 años Y para nosotros Es muy importante Y queremos mencionar Con ustedes Para hablar un tanto De la atemporalidad De los proyectos Es un proyecto Que lejos De diseñarlo En base a tendencias Y demás Es en base A la respuesta De un programa Arquitectónico De cliente Está en la piedad Me acuerdo que Cuando fuimos Los clientes Tenían la opción De ese terreno O uno en la zona centro Y cuando nos mostraban Las casas de referencia Decíamos Oye Seguro que entraste A nuestra página Si viste lo que hacemos Dicen Si es que queremos Que vean esto Para ver Qué nos proponen Bueno Unos clientes Muy abiertos Muy dispuestos A trabajar Con nosotros Comentamos nosotros ¿Qué hubo? Comentamos nosotros Que para que Tengamos un buen cliente Necesitamos la complicidad Del cliente ¿La complicidad en qué sentido? Necesitamos que el cliente Sepa Que en el proceso De proyectos Sobre todo en la obra Va a haber momentos Va a haber momentos De frustración Va a haber recaídas Va a haber tensiones Y él tiene que ser parte De decir Vamos intentando Lo vamos haciendo Hemos tenido clientes Que dicen Me vale sorbete Yo me cambio en diciembre Este o no está en mi casa Hable como quieras Ah bueno Me queda claro Que tú no más quieres tu casa Tú no quieres la experiencia Para la cual nos estás contratando Te lo cumpliremos Y se acabó No es lo que buscamos Pero bueno Aquí tenemos una foto De hace 10 años Desde 2009 Y es muy padre Cómo las plantas Son testigo De cómo la casa Ha ido evolucionando Independientemente De los hijos Es unos clientes Que acabamos Con una muy buena amistad Con ellos Dejamos de ver Un tiempo Y ahora que los buscamos Para tomar las fotos Y un pequeño video Que vamos a ver Más adelante Platicar con los hijos Que nos narran La experiencia De cómo crecieron En la casa Ahorita son universitarios Cómo lo vivieron Los amigos Y demás Pues es muy padre Cómo ese punto Nos da un extra Para nosotros Aquí también Otra de las cosas Que es súper importante Que tuvimos que aprender En el transcurso De nuestro ejercicio Es que tenemos que también Ser psicólogos Además de muchas otras cosas Hay que saber interpretar Perfectamente Las necesidades Del cliente Y no nada más En cuanto a los espacios Sino Lo que ellos Quieren Y que a veces No saben expresar Esta clienta Tenía así como Un concepto De Es una casa En la piedad Y ella decía Y se consideraba Ya era misma Y nos dijo En algún momento Es que Nos hacen burla Mis amigas De a mí Porque somos Como las Barbies De la piedad Y entonces Quiero que mi casa Sea lo máximo Y quiero que En la escalera La gente Bueno, más bien Me regreso un poquito Ella nos comentó En algún momento Nos habló por teléfono Y nos dijo Tienen que ir a ver La película De Spiderman Y nosotros What Sí, sí Es que sale una escalera No, impresionante Así quiero la escalera De mi casa Y fuimos a ver la película Y pasó una escalera Y decíamos No O sea, no puede ser No, no No vamos a hacer Esa escalera No hay forma Y entonces Rascándole un poquito Lo que ella quería Era que cuando hubiera Reuniones en su casa Es cuando baja Una cantante Y se ve espectacular El momento Perdón Es la novia de Spiderman Que está en una obra de teatro Y baja una escalera de Caracol Con una balaustrada Impresionante Con un vestido pomposo Esa era la escalera Y entonces Rascándole un poquito Lo que ella quería Era que cuando tuviera Reuniones en su casa Saliera como la reina De la primavera Y que todo mundo La viera bajar la escalera Y entonces Interpretando esa necesidad Más que un espacio físico Y una escalera Sabíamos lo que quería hacer Y entonces Esa fue la solución Que le propusimos Y está encantada Hubo Diez, doce Bocetos Intentos de las carreras Ya estando en obra No lo habíamos Definido Pero del cuerpo Ya estaba Ya estábamos en construcción Pero nos dimos cuenta Que para ella Era muy importante Ser protagonista Y eso es algo Que habría que cumplir De la cliente De tal forma Que ella cuando sale A recibir visitas O tan solo A salir al espacio público Del pasillo Del espacio privado Pues es una apertura Entonces eso es lo que Había que cumplir Y de suerte Que lo logramos Otra vez ¿Para dónde le aporta? Ah, perdón Hablando de la honestidad El cuidado de los materiales Nos encanta mucho trabajar Con acero Concreto Y como venga Aquí hubo una situación Con este muro Que el cliente Compró toda la madera Se cimbró Se coló Y me acuerdo Que me habla El maestrero Y me dice Arqui Tiene que venir ¿Qué pasó? Híjole Es que la cimbra ¿Qué pasó? Es que se torció toda Otra madre Entonces agarro el coche Ahí voy a la piedad Y en el camino Vas pensando ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué solución le das? Entonces Había que quitar una parte Y le digo Pues denle maestro Ya se fraguó Denle Entonces Descimbraron Y me paro de lado Aquí no se percibe Mucha foto Pero pues estaba Todo el colado Torcido Y yo lo vi De un lado Y el otro Y silencio Y le digo Maestro Está poca madre Nunca hubiéramos Logrado ese efecto De la madera verde Que trabajó Se torció Y nos dio Un efecto padrísimo Cuidaron muy bien El desimbrado Y este fue el resultado Este es un video De cómo está La casa En la actualidad Va No quiere Bueno Si no Continuamos Híjole Por el tiempo Qué pena Qué pena No quiere Qué pena Es un video Que hicimos Para mostrar El estado actual De la casa Que es muy interesante Se ven los paneos Se ve cómo el cliente Ha tenido Mucho Mucho cuidado El mantenimiento De la casa Y en respetar Cómo es Y también Cómo la ha intervenido Porque es su espacio Y entonces Se tiene que apropiar De él Y darle Hablando un poco De esta apropiación Otra de las cosas Que para nosotros Es un pago Invaluable Es en el caso Por ejemplo De esta casa Ita Un fin de semana Sábado en la tarde Los clientes Ya vivían En su casa Nos marca El cliente Y nos dice Octavio Elisa Estamos en la terraza En familia Queremos compartirles Que estamos Disfrutando Muchísimo La casa Superó nuestras Expectativas Estamos Muy contentos Estaba Muy emocionado El cliente De poder Estar disfrutando De esa manera El espacio Que habíamos logrado Junto con ellos Entonces Para nosotros Esos comentarios Y esa sensación De los clientes Pues no tiene Precio No pasa La siguiente Dipositiva Tendrán otro control O pilas O qué hacemos Ahí está Bueno Esta es La casa LL Es el último Proyecto O obra Que acabamos de entregar Es una casa En un Cerro Como lo podemos ver El contexto Es muy padre En la parte posterior Porque las colindancias Van a llegar Más vecinos Pero la parte de atrás Es un área de reserva Que nunca se va a construir Entonces La casa en la parte de atrás Tiene toda una vidriera Y tiene unos remates visuales Que van a ser Contemplativos Para la familia La familia tiene Tres hijos De siete Cinco Y dos años Entonces como le decimos Pues tienen toda la vida Por delante Hablar un tanto De la volumetría Absorbiendo La pendiente De la calle Hicimos todo este cuerpo En piedra negra Para que sobresalga Todo el cuerpo De concreto Aquí el concreto Lo trabajamos En forma de Tableros Con autorrelieve Unos y otros Que nos da Este efecto Que estamos buscando En una Solución diferente Y el acceso principal Se da En este punto Con un cubo de madera Que ese cubo Buscamos replicarlo Buscamos replicarlo En la parte interior De la casa De ahí puede pasar La siguiente Puede pasar la siguiente Hablando un tanto Del terreno De la volumetría Es un terreno Con una pendiente Ascendente Entonces pues obviamente Vamos trabajando Lo que es La situación El terreno Y se generan Terracias en la parte superior Este cuerpo Es el de la alberca Que tiene un requerimiento Muy especial Con una ventana Que es por donde Ventira toda la humedad Y la azotea De la alberca Pues se vuelve Un espacio contemplativo De todo el desperdicio Del mármol Que salió Lo aventamos ahí Curioso como Pues la gente De las albercas Y técnicos Empeñados En meter ahí arriba Los equipos Porque ya sabrán Arqui Es que van en la azotea Bueno Esta no es una azotea Para equipo El cómo Entender Proponer Y disuadir A los proveedores Que se sumen En ciertos detalles En la parte interior Generamos Un patio Un jardín interior Para que toda la casa Que es abierta Nos gusta mucho Manejar los espacios Muy abiertos Los clientes Siempre me dicen Nos dicen Oye pero el siguiente mes Tú vas a ir a lavar los vidrios Y les decimos La primera ocasión sí Las demás Ya tú te encargas De lavar tus vidrios De suerte que ahorita Hay muchos productos De nanotecnología Que ya cierran El agua resbala Y no pasa nada Y este La escalera En referencia Que la casa Ahí está La escalera Un punto muy importante Aquí los clientes Cuando nos dedican El proyecto Nomás queremos Que la escalera Principal sea La escalera Ahí se las encargamos Pero queremos que sea la escalera Entonces Aquí está el boceto Inicial De cómo desarrollamos Esta escalera Helicoidal en acero Desarrollamos Los planos Prototipos Y más allá de irnos A un asunto De parametricismo Digo Siendo francos En León Guanajuato No hay un taller Que le puede llevar El diseño Y te lo ejecuten Y rolen Entonces Fue una suerte De acierto y error Tenemos un Herrero Que Aprovechamos Para hacer un espacio Y reconocer A toda la gente Con la que trabajamos La verdad es que sin ellos No haríamos nada Y tenemos un Herrero Que es una chucha cuerera Y él dijo No sé cómo Pero la vamos a hacer La cotizó Al final que había mencionado Que nos dijo No salí en costo Si el cliente me quiere apoyar Con una neta extra La verdad es que no salí Cosa que el cliente Estaba tan fascinado Que lo apoyó Pero vemos un tanto El proceso de cómo se fue Haciendo la escalera Era un frank Y era muy padre Cómo llegaba el cliente Sobre todo en estas etapas Y con una sonrisota De verla Pero decía Y si va a quedar Y no se va a colgar Y la respuesta Nuestra era Sabemos si se va a colgar O no Esperamos que no Porque el cálculo Que nos hizo El departamento De ingeniería Del taller del Herrero Que no había más cálculo Más que una gran experiencia Del Herrero Pues decía Que no se iba a torcer Entonces La verdad es que es un Herrero Que nos ha hecho maravillas Y bueno, claro La verdad es que Si la revisamos también Con el calculista Y bueno Él decía Y hay algunos números Y no, no hay nada O sea, nomás es lo que ves Bueno, por pura lógica Él decía Pues no se va a colgar La verdad es que Bajó medio centímetro Es nada La escalera Una vez que la quitamos Y ya sabrán Que al final era de Pues ya quítenle La grúa Pues quítasela tú Ahora no Total Si la quitamos No pasó nada Y ese resultado Final Es una escalera Completamente artesanal La vi un amigo Que me decía Octavio Esa En Estados Unidos Había costado una fortuna Pues sí Y aquí costó también Una lanita Pero la satisfacción Del cliente De cómo la ven Sus hijos Cómo la suben Y la bajan La verdad es que es una maravilla Hablando un poco del interior Y hablando un poco De tratar de cerrar De los esquemas Este cubo negro que ven Es el cubo que contiene Todos los servicios De la cocina Queríamos que la cocina Fuera una cocina abierta Lo platicamos con los clientes Ellos se sumaron A la idea De que fuera una cocina Siempre inmaculada No quieren ellos El tiradero Entonces en ese cubo Adelante están Los refris Los hornos Una tarja Una cubierta Y allí es donde se prepara El sándwich Todo lo demás Y no más salen A comerlo aquí Claro que en esa barra Está la estufa La lavatrastes Y la tarja Pero la idea es que La producción sea en ese cubo Y ese cubo lo forramos Este vidrio negro Para que sea un cuerpo inerte Que lo descubras No lo descubras Y es muy padre Como al final Después nos delata Lo que es el asunto De los reflejos Cuidar los detalles Por ejemplo El baño principal El clóset No queremos que fuera El típico clóset La verdad es que Haciendo el proyecto Elisa y yo veíamos Es que no puede ser El típico clóset Entonces desarrollamos Un clóset En base a contenedores Con estos cuerpos de acero Que están suspendidos Que están colgados Hay ropa que está a la vista Ropa que está cerrada Y rematamos también El mismo lenguaje Del concreto En los baños Que traemos Todo el muro De concreto Aparente Y como estamos En el segundo piso El problema La preocupación Que teníamos Era de que Si iba a llenar De humedad Y al año No se iba a hablar El cliente Para decir Que en la parte De abajo Estaba llenar La humedad Entonces recurrimos Hay muchos productos De mercado Pero aquí recurrimos A un producto De nanotología Ya sabrán La venta del agua Y más allá Que cambie la tonalidad No absorbe Nada de humedad Entonces Esto esperemos Que sea la solución Que no nos hablen El día de mañana Hicimos un estudio Que está en la parte Baja de la casa Donde las reuniones Finales con el cliente Ahora que hicimos Ya la entrega Cierre de cuentas Este bla bla El cliente Hace mucho trabajo En su casa Y realmente decía Es mi espacio favorito Realmente lo disfruto Muchísimo Con el árbol Que está al fondo El olivo No perdón Es una rayán El muro concreto Dice Aquí no me muevan Inicialmente Este espacio Era para los hijos Y decidió Mandar a los hijos Arriba En otro cuartito Dijo Mi espacio de trabajo Y esta otra foto Muestra Una serie de reflejos Que la verdad Es que lo desconocíamos Y nos platicaban Ellos muy emocionados Como les costó Trabajo entender Que si el hijo Iba caminando Para la cocina Lo veían ellos En reflejo Que iba para el otro lado Entonces Son Un efecto No buscado Pero Que se logra Con efecto visual Bueno Aquí También Agregar Como de estas Experiencias Que surgen En todos Los proyectos Y En específico En este Por ejemplo José Lo muy abierto A nuevas propuestas Ana Un poco más Tradicional Pero sin embargo Muy abierta Pues a Ceder Con José Lo honesto De mayor búsqueda Y entonces Querían que toda la casa Fuera transparente Que fueran Vidrios templados Sin canceles Entonces Bueno Pues en esas soluciones Siempre hay huecos Entre los vidrios Y para ella Su trauma Que no puede Poseer un grado Impresionante Los bichos Entonces Era Cómo Darle gusto A los dos En cosas Tan opuestas Entonces Encontrar las soluciones En este caso Eran los vidrios En algunos otros casos Nos ha tocado Que el marido Quiere como muy oscuro Y la esposa Quiere como muy iluminado Y entonces Es este ¿Con quién nos vamos? Y es encontrar El punto medio En donde Todos los que van A apropiarse De cada uno De los espacios Se sienta realmente Realizado Entendido Que se pueda apropiar Cada quien Desde su espacio interior Desde su ser Con el entorno Hemos hecho muchas casas Con albercas Y hay clientes Que quieren la alberca Lo más contemplativa Nunca la usan Hay unos que nunca La van a usar Pero para ellos Es parte del programa Aquí la alberca Para ellos Es una parte importante Ella diario Nada en la noche Desde niña Entonces quería replicar Esa experiencia Y la alberca Se torna un espacio Muy muy importante Este hueco Que vemos aquí arriba Por ejemplo Aquí faltan unos cortinones Que nomás es para darle Un tono más De diseño O más teatral A todo este espacio De doble altura Y esto para nosotros Es un gran regalo El momento que estamos Haciendo la sesión De fotos Octavio Y dice Qué pena Es que los niños Van a cenar Adelante Pues a su casa Y ver cómo la familia Está disfrutando el espacio Y que ellos nos platiquen Que de todas las casas Que habían rentado Hasta poder hacer esta Nunca habían tenido Estos acercamientos Estos momentos íntimos Reales Para nosotros Ahora sí que Priceless Es algo que el cliente Te confía Y te regala Y nos llena Enormemente Otro de los proyectos Que hemos tenido La fortuna de desarrollar Es Parque Hidalgo En León Guanajuato En León Guanajuato Es un parque Muy grande Muy importante Es como Un mini pulmón Que tenemos Dentro de la ciudad Y cuando Obras Públicas Nos encarga El proyecto Estaba en unas Condiciones deplorables En un inicio En un inicio El parque era Hace muchos años Un pozo natural De agua Y se fue Transformando Con el paso De los años Esa vialidad Que vemos En la diapositiva Del lado derecho Era el parque Completo Y en algún momento De los 70's Por ahí Decidieron Abrir la ciudad Con una avenida Y partió El parque En dos Estas eran Las condiciones En las que Se encontraba El parque Era un lugar Completamente Abandonado Lleno de delincuencia Realmente No La gente No lo Disfrutaba Y entonces Nosotros Nos dimos A la tarea Pues uno De estudiar Además del entorno Había un proyecto Ciudadano Que le llaman La ruta del peatón Y era rescatar La parte del centro Y poder hacer Un recorrido De las Barrios Históricos De la ciudad Y parte De la trayectoria Atravesaba El parque Y entonces El proyecto Inicial Cruzaba Por la calle Lateral Y nosotros Decidimos Integrarlo Al parque Que la ruta Peatonal Pasara Por dentro Del parque Normalmente En los Proyectos Urbanos O de Municipio No No sé Aquí En Monterrey Pero Como Como que Piensan Que la gente No necesita Baño No necesita Servicios Y cuesta Trabajo Como Darle Esa Dignificación A la gente Para que Realmente Se sientan Atendidos En Sus Necesidades Es un Proyecto Que Buscamos Que tuviera Desarrollo Sostenible Cubriendo Con todas Estas Necesidades Ya no Nos vamos A detener Por tiempo A verlas Pero Fuimos Muy Cuidadosos En Poder Cumplir Con los Requerimientos Este Fue Es el Resultado Final Del Proyecto Se hizo En dos Etapas Primero Se construyó La parte Oriente Que es la Parte Pequeña Con Esta Etapa Recibimos Un Premio El año Pasado Varios Premios Varios Premios Y aquí Es importante Para nosotros Mencionar Esta parte Del trabajo Colaborativo Hicimos El proyecto Arquitectónico Hicimos Todo el Product Management Pero la Suma De Ingenieros Diseñadores Paisajistas El Despacho Que nos hizo Las pistas De escatos Hubo reunión Con la gente La asociación De escatos Para que al Final Se apropiaran Del espacio Porque lo Pasa Que como No reúnen Su requisito No lo Quieren Tomar Es muy Importante Esto que Mencionas En el Manifiesto Para nosotros Trabajo Colaborativo Vale 100 Y al Final Con los Premios Se dan Los créditos Finalmente Nosotros Fuimos Quien Lo Recibimos Pero es Un trabajo De suma De todos Y nada más También algo Que quiero agregar Antes del Video Es Otra de las Cosas Que nosotros Siempre Tomamos Muy en Cuenta Es Que la Solución Que damos En Todos Los Proyectos Desde La Escala Más Pequeña Hasta La Escala Más Grande Nos Tenemos Nosotros Que Hacer A Un Lado Y Olvidarnos De Nuestro Protagonismo Arquitectónico Y A pesar De que Tenemos Un Lenguaje Entre Un Proyecto Y Otro Nunca Va a Ser Lo Mismo Una Casa Que Otra Casa Que Otra Casa Un Parque Que Otro Parque Porque Para Nosotros Es Importantísimo Las Necesidades De Cada Uno De Los Proyectos Entonces El Ego Queda A Lado Y Finalmente En Esta Búsqueda De Trabajo Colaborativo Hicimos Un Colectivo Hace Años Que Se llama El Centro Creativo Que Busca Apoyar Las Artes La Arquitectura Y Demás Elementos Y Lo Hicimos A Través De La Intervención De Un Edificio Que Hicimos Nosotros Hablamos Para Hacer Esta Intervención De La Fecha Sigue Intervenido Es Muy Interesante Como Ya Pasaron Algunos Años Y Sigue Intervenido Y Este Vídeo Es El Resultado De En Lo Que Lo Abren A La Par De Ya A La Par De 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 Esta Intervención Hicimos Un Coloquio De Arquitectura Para Platicar Y Discutir La Cuestión De La Propuesta Urbana De La Ciudad De León Hacia Dónde Vamos Que Podíamos Hacer Y Demás Y Ahí Aprendimos Mucho Esa Intencionalidad De Diálogo Que Tenemos Que Tener Con Autoridades Con Artistas Con Arquitectos Porque Fue Un Proyecto Que La Idea Es Que Abarcara Más Parte De La Ciudad En Su Como Finalmente Seguimos Con Nuestro Proyecto El Evento Que Esperemos Que Si Habrá El Video Llegó Muchísima Gente No Hubo Invitación Autores Nos Decían No 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 Hay Listón O sea Entiéndelo Es Un Ejercicio Urbano De Ciudadanos Para Ciudad No Yo Quiero Que Me Los Permisos Si No Hay Permisos Nos Dieron Los Permisos Pero Queríamos Apropiar Las Que La calle Se Saturó Se Bloqueó Llegó La Sia Y Al Ver Lo Que Se Estaba Generando Fue Muy Padre Como Nos Apoyaron Se Sumaron Y El Resultado Final Fue Muy Interesante También Aquí Hicimos El Bueno Y Es Un Poco También Parte De Nuestra Carrera Siempre Andarnos Metiendo En Problemas Hacer Este Proyecto De La Campana Hacer Este Proyecto De Diálogo Urbano Que Fue Desgastante En Algún Momento Con Mucha Tensión Pero El Resultado Es Padrísimo Y Como Muchos De Esos Ejercicios Algunos Otros Que Nos Encanta Meternos En Problemas De De Hacer Tiempo Nos Hicieron En Una Revista Nos Escribió Un Artículo Platicando Ellos Pusieron Del Artículo Meternos En Problemas Y Es Parte De Esta Inquitud Que Seguramente También Tienen Ustedes De ¿A qué Más Hacemos? ¿Cómo Lo Hacemos Para Salir De La Caja? ¿Cómo Lo Hacemos Para Pensar Diferente? Y Es Lo Que Día A Día Nos Aguantar Los Telefonazos Del Cliente La Estimación Que Si Te Pagan No Te Pagan Y Demás Si No Tenemos Esa Satisfacción Propia Ese Reto Esa Discusión ¿Por qué No De Decirlo Entre Socios La Colaboración De Los Empleados Y Lo Que Vamos Sumando Pues Es Lo Porque Era Un Video Muy Interesante Que Habla De Todo Este Trabajo Colaborativo Después Pasarán Si Bueno Si Perfecto Pues Muchísimas Gracias Gracias Les Pido Una Disculpa Y Con El Detalle Técnico Del Video Como Quiera Vamos A Proyectarlo En Un Momento Y Dar Un Avisto También Importante La Plática De Arquetónic Que Está Programada Para Las Cuatro Se Va A Presentar A Las 12 15 Y La Plática De Agustín Landa Se Va A Correr A Las Cuatro De La Tarde Vamos A Pasar A Un Break De Diez Minutos Y En Un Momento Va A Estar Con Nosotros Arkham Projects Gracias Pasar TRI 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 Gracias.